Música Continuará el gobernador Guillermo Padrés hoy y mañana la gestión del presupuesto 2011 para Sonora en la Ciudad de México donde confirmó sostendrá diversas reuniones con integrantes de la Comisión de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Diputados Federales Entrevistado al término del Foro Federal de Información 2011, Guillermo Padrés manifestó que ante la Comisión de Presupuesto expondrá las prioridades de los sonorenses para que se incluyan en el presupuesto de la Federación para el próximo año Como les informé la semana pasada, hay un interés muy grande de nosotros de reuniones con la Comisión de Presupuesto Teníamos la reunión para la semana pasada, pero la cambiaron porque entraron a la discusión de la Ley de Ingresos y mañana vamos a tener esa reunión con la Comisión de Presupuesto para poderle exponer las prioridades de este gobierno que queremos que incluyan en el presupuesto de la Federación Detalló que entre los planteamientos fundamentales que presentará los legisladores federales para que Sonora continúe su desarrollo se encuentra el Sonora Sí, la inversión carretera, salud, infraestructura productiva, deporte y educación Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández